Es la fe de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Es la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Por la fe, es que puedo yo agradar a Dios Sabiendo que Él es sucio, mi piel galardo donador Por la fe, ahí me libro del oso y del león Se derrumbarán los muros de mi carico Es la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Es la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Por la fe, es que puedo yo agradar a Dios Sabiendo que Él es sucio, mi piel galardo donador Por la fe, ahí me libro del oso y del león Se derrumbarán los muros de mi carico Por la fe cruzó Moisés Por la fe, por la fe su amigo Abraham Por la fe, por la fe tomaron fuerzas en su debilidad Por la fe, ahí es que puedo ser la voluntad El que me llevó a poner la vista en lo invisible Por la fe, ahí es que puedo ser la voluntad El que me llevó a poner la vista en lo invisible Y cuántos hombres y mujeres de fe hay en esta noche aquí Oye la palabra dice Es la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Como dice Por la fe Ahí es que puedo yo agradar a Dios Sabiendo que Él es sucio, mi piel galardo donador Por la fe Me libro del oso y del león Se derrumbarán los muros de mi carico Por la fe, por la fe cruzó Moisés Por la fe, por la fe su amigo Abraham Por la fe, por la fe tomaron fuerzas en su debilidad Por la fe Ahí es que puedo ser la voluntad El que me llamó a poner la vista en lo invisible Por la fe Ahí es que puedo ser la voluntad El que me llamó a poner la vista en lo invisible Por la fe Ahí es que puedo ser la voluntad El que me llamó a poner la vista en lo invisible Por la fe Ay, es que puedo hacer la voluntad El que me llamó a poner la vista en lo invisible El que me llamó a poner la vista en lo invisible El que me llamó a poner la vista en lo invisible Oye mi hermano, escúchalo bien Solo por la fe